Durante su intervención en el Senado, el representante de la provincia Duarte, Franklin Romero, cuestionó la entrega de fondos por parte del Gabinete Social a los artistas. Pero yo me pregunto, ¿los artistas de este país son 50 o son 100? Aquí tenemos los abogados, aquí tenemos los restaurantes, los dueños de discotecas y todo su personal, los trabajadores informales, los chiriperos, los vendederos ambulantes, los taxistas, los choferes. No están recibiendo fácil porque son informales. Agrega que todos los artistas debieron ser incluidos de acuerdo al nivel de necesidad. Que nosotros debemos solicitar un listado de dónde van esos 100 millones de pesos exactamente. Que no sean a 65 ni a 80 artistas de este país. Si nosotros cogemos esos 100 millones de pesos y lo dividimos en 900 artistas de este país, 30 por provincia, podemos paliar la situación. 50 mil pesos mensual por tres meses fijo y no dividir 100 millones entre 65 o 70 artistas. Que conste, si es de artistas, de artistas es yo. Yo no sé si los que están ahí haciendo eso saben de eso. Así que solicito, presidente, que la institución que está manejando esos 100 millones de pesos nos suministre a nosotros como señaladores, como fiscalizadores, un listado de esas personas que están recibiendo y qué monto están recibiendo cada uno. Muchísimas gracias. Artistas que no fueron beneficiados con la ayuda anunciada por el gobierno, coordinada por el gabinete, reaccionaron y calificaron el hecho como una falta de respeto hacia esa parte del sector artístico que más lo necesita. Las reacciones se hicieron sentir una vez se dio a conocer el listado de los artistas de renombre y bien establecidos que fueron contratados para amenizar fiestas futuras para conciertos por televisión y vía streaming y que además serán los protagonistas de eventos especiales el 24 y 31 de diciembre. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulín. Paulín.